Hemos mejorado tanto individualmente como en grupo, porque al ser de equipos diferentes hay que acostumbrarse a jugar con el otro, que es diferente de equipo. Y el partido, como dije, es bueno el roce que tenemos con niños más grandes, que nos prepara para el club americano. Es un orgullo, pero inimaginable que se puede sentir, porque representar a mi país es algo único. La verdad que lo terminamos de muy buena forma, tomamos la decisión de poder hacer este microciclo que se originó la posibilidad de hacerlo en Rengo, que significaba varias cosas. Una, poder concentrarnos fuera de lo habitual en nosotros, que es en Riera, sumar a los jugadores de Santiago y poder enfrentar un partido en las condiciones como las que estamos hoy día, contra un rival muy bueno, muy exigente, en un estadio con gente. Por tanto, son experiencias súper importantes para el crecimiento que queremos del grupo de aquí a que inicia en Sudamericana. Muchísimas puertas en todo sentido, en todo orden de cosas. Los Kings ya es un club que hace mucho tiempo viene trabajando muy bien en su serie formativa. Entonces, la verdad que este tipo de experiencia es lo que hace y lo que nosotros queremos provocar es justamente en nuestros jugadores poder estirar ese límite a lo que ellos normalmente están habituados a competir. Es verdad que el torneo cada día mejora más en el fútbol formativo, pero a nivel sudamericano, a nivel internacional, las exigencias son aún mayores y una manera de acercarnos a lo que vamos a vivir es justamente poder enfrentar a rivales como Higgins y además con categorías más grandes. Y es verdad que el sudamericano es el objetivo a corto plazo porque estamos a casi 100 días del inicio de la competencia, pero también hay objetivos a mediano y a largo plazo con este grupo de jugadores que tiene que ver con intentar traspasar jugadores de una sub-15 a una sub-17 y luego de una sub-17 a una sub-20. Y lógicamente, como ya objetivo final y más grande, es que podamos aportar jugadores al fútbol chileno y que ojalá varios de estos jugadores tengan la posibilidad el día de mañana de tener unas lindas carreras profesionales que a su vez eso culmine en llamados a la selección adulta. Estuvimos una semana intensa, preparamos este partido y practicamos harta la táctica fija y todo para este partido de hoy día. Estamos más unidos, nos estamos conociendo mucho más y esa habilidad de conocer al compañero, cómo juega, cuál es su pierna hábil y todo. Es una experiencia muy bonita, creo que todos los jugadores representan a Chile y es lo más bonito que hay.